Mi pequeña superfamilia Hola, me llamo Alex, tengo 8 años y voy a contarlos los secretos de mi pequeña superfamilia Hay muchos tipos de familia, unas son grandes, otras menos grandes y otras, como la mía, son muy pequeñas Eso es lo bonito, que todas sean diferentes, ¿no crees? En nuestra casa somos mamá y yo Lo que nadie sabe es que mi mamá es especial, tiene superpoderes, pero nadie excepto yo conoce su secreto El origen de los superpoderes de mamá es un misterio No es una amazona como Wonder Woman, ni la epicuna araña como Spider-Man Yo creo que sus poderes vienen de nuestro amor, de lo mucho que nos queremos Juntos tenemos mucha energía Mamá insiste en que no es ninguna superhéroeína y que tengo mucha imaginación A veces dice que está agotada y que le faltan las fuerzas Creo que todo forma parte de su plan para seguir manteniendo sus superpoderes ocultos Cuando me deja en el cole por la mañana, se va corriendo la velocidad de la luz Tiene poderes místicos y conoce los secretos de la numerología Alguna vez que he ido al baño por la noche, lo he visto Puede desdoblarse y multiplicarse para hacer miles de tareas al mismo tiempo Y esto lo hace cada día, hasta los fines de semana y las vacaciones No es increíble Un día, paseando por el barrio, encontramos a un perrito abandonado Lo descubrimos gracias al super oído de mamá Después de aquel día, adoptamos a Robin Mamá dice que tendremos que hacer un gran esfuerzo para cuidarlo Pero aseguro que juntando nuestros superpoderes, lograremos cualquier cosa